Es que los millennials enfrentan condiciones más adversas en el mercado laboral respecto a otras generaciones. Un 27% de los millennials no estaba asegurado en el 2017 respecto a una cifra mucho más elevada respecto a otras generaciones. Tienen tasas de desempleo mucho más altas respecto a otras generaciones, tienen menos experiencia, es cierto. Esta es la realidad que viven muchos jóvenes y que destaca la investigadora Pamela Jiménez, quien participó en el reciente informe del Estado de la Nación, el cual señala que si la demografía fuera lo único que cambiara en Costa Rica, la tasa de desempleo se reduciría un 5% para el 2024. Este análisis también destaca que al haber menor incorporación de personas en el mercado laboral, la tasa de desempleo tiende a bajar, ya que hay menos jóvenes activos. Pero al mismo tiempo no estamos brindándole oportunidades laborales a los más jóvenes para que se incorporen al sector formal y puedan aportar al sistema, a las finanzas públicas. De este informe también se desprende que el factor demográfico se ha manifestado especialmente en los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Esta población comenzó a descender alrededor del 2014, lo cual muestra que tanto la menor participación laboral como la demografía podrían estar favoreciendo que la tasa de desempleo de los más jóvenes disminuya. La investigadora Jiménez señaló que entre 2016 y 2017 la tasa de desempleo de los jóvenes se redujo, pero no como resultado de mayores oportunidades laborales. Gracias. 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 Gracias.